Muy buenas amigos de Rincones de la Piedad, ya nos vamos a echar unos tacazos, vean nada más Ya están preparando las tortas aquí con nuestro amigo el güero que ya anda aquí echándole con todo Vean nada más que delicia El día de hoy nos tienes un platillo especial o que mi güero? Claro, les vamos a hacer un torito A ver que es un torito? Ahorita lo preparamos, es un chorizo relleno con queso con un trozo de chile envuelto en tocino y asado Bájala, aquí con los platillos suculentos de nuestro amigo el güero ¿Cuántos años lleva de experiencia? 45 años nomás, aquí en esta esquina 30 años ¿A los cuantos años empezó usted? A los 9 años ¿9 años? ¿Y qué fue lo primero que le pusieron a hacer? A puchar el carro, a cargarlo, a lavar parrillas ¿Lo primero? Eso fue lo primerito Claro, claro Bueno, pues aquí nos encontramos en la colonia Ciudad del Sol, amigos rinconeros Vamos a cenar Estas delicias de la piedad de Michoacán Ya con muchísima tradición Ya se la saben que aquí con el güero Pues es un toque especial también porque Todo es al carboncito Todo, mira, este es un chilito relleno con queso Miren, no las hemos probado las tortas Ya luego No es que aquí hay mucho que probar Con su respectivo chilito con queso, mira Miren Miren nomás, qué bueno se ve Miren Otra de tripa La tripita es lo primero que se le va o qué Sí Es lo primero que se termina la tripita Ahí la estamos viendo también Tiene hígado, ¿verdad? Claro, este es el hígado Este es el hígado Lo vamos a hacer encebolladito Ah, sí, ese sí ya lo probé Ya lo has probado Recomendado aquí para toda la gente que nos ve Este, el hígado encebollado Fíjense que yo no era tan fan y me volví fan aquí con usted Miren nomás Esta es una torta combinada Ah, torta combinada también Chorizo con tripa, mira Miren Esta es otra combinadita de chorizo con tripita, mira Miren nomás Y acá está saliendo Chorizo y la tripita, mira A las otras No manches Miren nomás mi gente A las otras dos tortas ¿Qué les parece? Aquí la mera ricura con nuestro amigo el bueno Acá tenemos unos seguidores, ¿ah? ¿O qué? ¿Sí salen o qué? ¿O se agüitan? Acá, acá este ya ¿Ya se echaron sus tacos o qué? Ya estamos ¿Sí? ¿Ya cuántos se echó? Unos cuatro Unos cuatro ¿De qué se los pidió? Un conmigo de arrachera Un de choricito Eso Y la agüita de Jamaica Y la agüita de Jamaica Y acá nuestra amiga, ¿qué se echó? ¿Cuántos taquitos? Bueno, ya ni saben ¡Ah! Ese es el primer plato ¡Cuatro, cuatro! Eso es todo ¿Ya habían venido para acá? ¿Aquí con el güero? Sí, sí ¿Sí? Seguido, venimos Aquí son los peces del güero ¿O sea, de dónde vienen o son de aquí de la piedra? De Santana Pacueco ¿De Santana Pacueco? Ah, miren, pues saludos a todos los de Santana Saludos a Santana y a todos los que están en el Sábado Unido por allá Que nos ven en todas partes Eso es todo No, 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 es lo especial Tenemos lo especial, pues Pero lo mejor para todos Para que no haya discriminación Para todos, ¿verdad? De parte de la tía concha Eso es todo Y acá Acá anda la Odalis también ya Bien lista, vean Acá que se van a echar unos taquitos, ¿o qué? Esperando nuestros taquillos Eso Vamos a ver cómo van acá nuestros amigos ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Ya se está incendiando esto, ¿qué? Nada de eso, nada de eso Es parte de Hombre, vean nada más cómo se ve esta onda, ¿eh? Es parte de Pásele, pásele Mira nomás Le dimos la prisa para hacerte el torito El torito, ¿verdad? Ahorita va a salir el torito Es una vía que riquita Aquí ya saben que nuestro amigo está ya desde ¿a qué hora? A las cinco y media de la tarde ya estamos aquí Eso Próximamente Yo creo que en un mes vamos a abrir un poco más temprano Sí Entre dos, tres de la tarde vamos a empezar a trabajar ¿Está buena la demanda de los tacos de aquí del güero o qué? Sí, claro que sí Nos piden La gente entre más más nos pide que lleguemos más temprano ¿Sí? Sí, y vamos a cumplírselos Vamos a venir Los va a chiquear Sí, claro Mira nomás Espero que el cliente pida Mira nomás, amigos Mira Este es el proceso de el famoso torito A ver Pártelo, voy a ¿Tienes chile ahí, hijo? Pártelo Ah, va con queso Órale, órale Vean nada más Ay, y con chile Órale, órale Entonces ese es el proceso del torito Ese es el proceso del torito ¿Y este cómo es lo que se lo inventó? ¿Pura creatividad de usted o...? ¿Pura creatividad mía? Claro ¿Sí? Claro, claro que sí Pura creatividad aquí Vean Ay, falta el tocinón, raza Ya estoy viendo el tocinón ¿Puede tomar unas floritas? Sí, las que gusten, mola Mire nomás No manche Uy, este nunca lo... No sabía que existía este platillo Vean Ya saben, aquí siempre con nuestro amigo El güero puede, pues usted venir Decirle, a ver güero ¿Qué vamos a comer ahora? ¿Qué platillo me tienes? Y aquí se lo va a tener Mire nomás Vámonos Mire Ahí ya con el tocinito Ay, ay, ay Mire nomás Cómo chilla ¿Por qué no es cuánto? Mire que Cuatro No, 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 no Acá ya están Ya, también pedimos unas órdenes Porque la odalis es bien atascada Ya saben Así que también nos pedimos aquí unas órdenes Mire Ahí que anda haciendo unos volcancitos Estos van a ser los volcanes Unos volcancitos que me pidieron Unos volcancitos, mire también Claro Los famosos volcanes Mire nomás Aquí hay de todo Para todos los gustos, raza Vea nomás El quesito No, no, no Otro nivel Vea nomás Ay, ay, ay Ay, ay, ay Qué técnica del güero, eh Mire nomás Se ven bien buenos los volcancitos Se ven bien buenos los volcancitos, ¿eh, raza? ¿Qué es para aquí o para llevar? ¿Los cuatro puntos? Sí No, dos y dos Voy a una técnica Aquí de otro nivel De nuestro amigo el güerazo, vean Aquí es de volada, mira Son los taquitos que le gustan más acá a la Odalis, ¿ah? ¿Sí o no, mi Odalis? ¿Qué? Que son los mejores taquitos, los que más te gustan Sí, a mí me gustan mucho aquí, amigos ¿Vamos? Están muy buenos Sí, 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 la neta, sí, vamos Hemos sido muchos, pero estos están muy buenos Estas te laten mucho, ¿por qué? No sé, güey, quién sé qué tienen Es que están hechos al carbón Sí, como que eso y el toque del güero están muy buenos Sí Porque sí hemos sido, ustedes han visto que hemos sido a muchos tacos Ajá Pero si alguien me pregunta, ¿a dónde quieres ir aquí, amigos? Sí, ¿verdad? Bueno, mis amigos, pues ahí está el menú, vean Ahí tenemos el menú Tacos del güero y carne asada Ahí está su número, vean 352-557-1663 Y pues aquí ya se andan rifando con el toro, vean Ahí va ahora una gringa, ¿verdad? Ahí va una gringa también, mire Alta rubia del radio Se van a pegar, mijo Que no oigan a Odalis ¿Qué fue eso, Odalis? Que la gringa está diciendo que una gringa bien güera de los azules Alta, rubia, delgada y ojos de color Con mucho dólar Ahí va la gringa, ¿cómo no? Pues aquí estamos enfrente de dónde para que subiquen la calle Vía Láctea, ¿qué? Una cuadra antes de llegar al obelisco Vía Láctea, esquina con Cosmos Ahí está, esquina con Cosmos Ahí está la gringuita, ya quedó, vean Mira Ah, estos son Este es el torito Este es el torito, vean Es choricito Chorizo, queso, chile y tocino Órale Con los tacos de la señorita Odalis Gracias, mi güero Gracias Ya dijo No, no, no Vean esta delicia Vean nomás Ay, qué bueno De ahí nos damos una vuelta Ya Sí, muchísimas gracias Ahí estamos, mis amigos Ya dijo Ahí estamos Adiós Ahí estamos, güero Pues prepáratelo, no me Odalis Sí, se ve bueno Se ve bueno, ¿no? Haz de cuenta que tiene chorizo Chilito Queso Y tocino, güey Ay, güey Todo eso, ¿cómo ves? Estos meros moles Aquí el güero me anda atascando Te está conchintiendo, güey Aquí en el hotel le gustan los frijolitos Muchísimo Muchísimo, muchísimo Que le gustan Le gusta también limoncito Bastante limón ¿Te los preparas? Sí, también preparan los míos ¿Tienes seven carnalitos? ¿Seven tiene? Sí ¿Tú quieres uno? Dos seven Aquí para Ay, ay, ay ¿Qué pasó? ¿De tanta fuerza? De tanta fuerza Se pone nervioso Se pone lo Dalis Es que no lo controlo Ah, miren A ver, amigos Ya saben que lo Dalis Aquí siempre se pide de vistecito Porque A ella le gusta Pues cuidarse un poquito más A mí sí Yo sí soy bien atascado Miren Aquí tenemos todo, vean Frijolitos Y toda la onda Eso nunca lo he probado, eh ¿La verdad? No, no, no Ahí nos dieron unas duritas Para botanearle Eso Y de la salsa Échale con ganas la salsa ¿De la salsa? Gracias, mi amigo Sí ¿Quieres más? Ah, sí, está bien Bueno, pues vamos a probarlos Mío Dalis ¿A dónde le puse limón, güey? Ah, limón, limón Es fundamental para unos tacos Limoncito ¿Sal o ya? Ah, sí, está bien Ay, tú sí Poquita, güey Poquita Es que el chorizo es más salado, güey Sí, ya tienes salicita y el chorizo Ajá Y todavía te pedimos otra orden, eh Para que no te quedes con hambre Ahí estamos ¿Qué dice? ¿Que estás enfermo, güey? Que mañana, güey, voy a estar enferma No, hombre Aquí con los tacos del güero, no, hombre Está bien bueno, güey Aquí es pura calidad Ajá Ya nomás Sí, bien bueno, güey ¿Quieres probar los tuyos? A ver, échale Bueno, ¿ya está? Ya Bueno, pero antes un trago porque traigo, sé A ver si vamos a entrarle a esta delicia Ya nomás El torito se llama El torito y trae de todo Ay, güey ¿Cómo está? Bien, gracias Está bien bueno, ¿eh? Lo vi muy ocupado Tocino, chorizo, queso y chilito ¿Qué más? De todo ¿Vieron? Y acá Hasta las órdenes, amigos Ya nos llegaron Porque no es suficiente Vean nomás De una se lo echan Vengan a pedir Véanse el torito, amigos Dice Tavo que sí lo recomienda Cuando vengan para acá Díganles Denme un torito así como al Tavo Así es, amigos Ya se la saben Síganos en nuestras redes sociales Facebook Youtube TikTok Instagram Yo soy Tavo Yala Yo soy Odalis Amigos No, anda Ya se enamoró del taco Nos vemos en la próxima, amigos Somos Rincones de la Piedad Tavo 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 Gracias.